En horas de la noche en la cancha sintética del recinto ferial, se volvieron a reunir. Los integrantes de la Academia de Fútbol Alfaro Moreno, quienes junto a sus padres, presenciaron oficialmente la inauguración de esta institución deportiva, que está trabajando por el presente y futuro del fútbol de Napo. Baltasar Durán, miembro de la directiva de la Academia, con sede en Tena, dio la bienvenida al acto inaugural, destacó la presencia de Alfaro Moreno y reconoció su calidad de ser humano y deportivo. Además, recomendó a los niños que sigan el mismo ejemplo, entregados en el deporte. Pero debo felicitar a ustedes, padres de familia, por ser tan inteligentes, por tomar esa decisión noble de ponerlos en una Academia de prestigio, de respeto a nivel nacional y a nivel internacional. Carlos Alfaro Moreno agradeció a quienes están al frente de la Academia que lleva su nombre por el recibimiento. En su discurso mencionó que la misión de esta Academia es cambiarle la vida a los niños a través del fútbol. También felicitó a los padres de familia por el esfuerzo que hacen por sus hijos. En ser grandes profesionales, si es del fútbol bien, si no la rama que sean, pero que sepan que han pasado por una institución que tiene como misión que los chicos tengan un sellito, un sello. No solamente buen futbolista, sino buen hijo, buen hermano, buen alumno, buen cristiano, buena persona en general. Antes de la inauguración en el programa estaba un punto importante, presentar una coreografía de los integrantes de un grupo de danza, quienes mostraron los pasos o cómo deben bailar la música tradicional amazónica, algo autóctono que realmente impresionó al ilustre visitante que quedó encantado por el recibimiento. Agradecerle esta coreografía, la maestra, maestra, muchas gracias. Estoy casado con una bailarina profesional y maestra también desde hace 16 años y sé que lo que han hecho, lo importante que es y con la pasión que lo han hecho, así que estoy muy agradecido también. Patricio Durán, joven, emprendedor y responsable de la dirección técnica, en su intervención se comprometió a trabajar con los niños y enseñarles las diferentes técnicas que tiene el rey de los deportes. Él tiene un sueño que espera cumplir con alguno de sus dirigidos. De ver a esta juventud y a esta niñez del TENA crecer, y como le dije, mi objetivo principal al haber creado esta academia de fútbol aquí con su nombre, es ver que un muchacho de los que están formando aquí llega a la selección del Ecuador y al fútbol profesional a nivel nacional e internacional. De esta manera se declaró solemnemente inaugurada la Academia de Fútbol Alfaro Moreno, una de las más nombradas del país, que tiene ya su base en nuestra ciudad. Aliteve, la Televisión Pública de Napo.